Hoy les mostraremos el pabellón nacional de la biodiversidad. Esta es la entrada y lo primero que vemos es el espeleto de un cachondote. ¿Cómo era? Un cachondote. Y está increíble el mural que nos recibe. Básicamente son montados de artrópodos, que básicamente son insectos, y de plantas. Vean, se ve bastante increíble esta colección que tienen aquí para que puedas conocer un poco de la diversidad de estos organismos. Hay pantallas interactivas que básicamente te dicen qué tipo de naturalista eres, que ahorita no está funcionando, pero se supone, supongo que funciona. Ya funcionó, ahora sí, y ahora sí es como de descubrir qué tipo de naturalista eres. Como aquí lo dice, es como de esos test que te dice qué tipo de personaje de Winnie Pooh eres, dependiendo de tu personalidad. Este mural es la contraparte de la colección de artrópodos que vimos al inicio y es un mural de la biodiversidad mexicana. Vean, está bastante bonito. Esta es una de mis partes favoritas, donde tenemos microscopios y podemos observar las diferentes muestras que nos tienen aquí. Se ve a gran detalle el atropo que tenemos aquí, que es un cara de niño. Su mordedura es muy fuerte. Son familiares de los chapulines, no de los que te bajan a tu novia, sino de los que todos conocemos. Y vean, nos veía muy impresionante en la pantalla. Aquí tenemos a la vaquita marina. Este es un ejemplar joven, macho, donado launado. Está en grave peligro de extinción esta especie, por lo que es muy importante su preservación en este momento. Esta es una especie endémica de México, o sea que solamente la podemos encontrar aquí. Básicamente se encuentra en el mar de Cortés, que es Baja California y Sonora. Es importante venir a conocer a esta especie aquí, al pabellón nacional de la biodiversidad, porque probablemente en algunos años desaparezca, y para que sepan que algún día existió y que todavía pueden hacer esfuerzos para conservar otras especies. Aquí tenemos otra sección interactiva. La verdad está muy interesante porque sacas una tarjeta de aquí y te sale la bibliografía completa arriba. Aquí tenemos la del Teporingo, que es un roedor de México. Nos acabamos de dar cuenta que en el Teporingo dice roedor, pero en realidad es un lago morfo, que son los conejos, y es un poco contraproducente porque dice primero roedor y luego conejos a catuche. Entonces, pilas chicos, pónganse. Aquí tenemos la sección más icónica del museo, básicamente de Leonardo Mirabella y sus diferentes grupos representantes en físico. Tenemos desde algas, líquenes, plantas, animales y en diferentes formas. Vean esto, está increíble. Es el desarrollo, o mejor dicho, los embriones de un tlacuache. Se ve increíble. Tenemos representación de algunos ecosistemas, como en este caso son los tuxtlas, como podemos ver está ambientado a la selva. Aquí tenemos una sección interactiva que básicamente si le picas a algunos animales, como en este caso que elegimos, pauna, van a ser los sonidos del animal que seleccione. Por ejemplo, vamos a seleccionar el mono ahullador. No sé si se perciba en el video, pero se escuchó el sonido del mono ahullador. A ver, ahora vamos a seleccionar el tucán. Bueno, este no tiene sonido. Una huyaca. Y ahí están los sonidos de la diferente pauna de los tuxtlas, que esto es en Veracruz. Aquí tenemos otro tipo de ecosistema. El desierto, ubicado en la reserva de la biosfera de Antihuacán y Catnán. Son sus diferentes representantes, desde plantas como cactáceas, hasta liebres y pumas. Son las escaleras más bonitas que puede haber en un museo. Se observan todas las mariposas colgando. ¡Guau! Esta sección es de investigación del alboratorio de herpetología. Y lo que podemos ver son unas tortugas. Estas tortugas comúnmente son utilizadas como mascotas. Y la gente no sabe que pueden crecer a esta magnitud. La más común es la de orejas rojas. Y entonces la gente las empieza a liberar en áreas naturales como ríos, presas, lagos. Y se han convertido en un problema por ser especies invasoras. Han desplazado especies nativas de los ecosistemas. Han perdido la biodiversidad, por así decirlo. De este lado podemos observar diferentes tipos de cráneos y mamíferos. Desde primates, osos, bovinos, caprinos. Algo curioso de estos cráneos es que se pueden ver los cuernos y las astas. Si no saben la diferencia, las astas son ramificadas y son anuales. Mientras que los cuernos son los que te puso tu ex.